No, la situación, no ha habido ningún cambio, no nos ha acercado ninguna propuesta, tenemos todavía la reunión programada para fin de semana, o sea, este es el viernes, tenemos, digamos, seguimos de paro hasta mañana y el jueves. ¿Y hércoles y jueves sigue el paro? Sigue el paro, por lo menos por ahora sí, a no ser que haya algún tipo de convocatoria y de alguna propuesta que sea más o menos viable, pero por el momento no, no ha habido ninguna propuesta ni ninguna convocatoria. Lo que sí quiero recalcar que justamente como decimos, el paro no solamente es por cuestiones salariales, sino también por una cuestión de infraestructura de la parte personal, estamos con guardia descubierta de pediatría, pero no por una cuestión del paro, no hay pediatra, no hubo pediatra la semana pasada y tampoco hay esta semana. Queremos decirle a la gente que si se acerca a la guardia del hospital y pregunta por un pediatra la no atención por pediatría, no es por el paro, porque la guardia teóricamente debería estar cubierta, pero bueno, nosotros no podemos hacernos cargo de la falta de personal que justamente tiene el hospital y que es una de las cosas que planteamos como punto importante a resolver en todo este conflicto, cubrir todos los cargos. El día de hoy el médico se encuentra de vacaciones, vacaciones que por supuesto, licencias que le corresponden a cualquier persona, y indudablemente no han conseguido a nadie que venga y estamos sin servicio de pediatría de urgencia. Bueno, posiblemente el fin de semana haya alguna novedad por lo que se dice. El día 3 deben acercar una propuesta, una contrapropuesta a lo que nosotros hicimos, en el Ministerio de Trabajo, así que estamos esperando. Esperábamos que por ahí en los días anteriores se hubiese acercado algún boceto de algo como para ir analizando, pero bueno, hasta el momento no ha pasado eso. Por el otro lado, que tiene que ver con esto también, ¿hay una desafectación en la sala de GAN? Sí, me comunicaron que el día viernes pasado, que me desafectaron de la sala de GAN por razones de servicio. Me desafectan de la sala de GAN cuando en el mes de mayo nosotros, en el marco de la colaboración que nos piden, empiezo a trabajar en la sala. El día viernes me mandan la nota, firmada por el secretario del intendente, el señor Giannini, donde me desafectan de la sala de GAN por razones de servicio. O sea, entonces, es sospechoso que en el marco de la lucha gremial que estamos presentando me desafecten de una función para la cual tienen reemplazo, no tienen reemplazo. La nota viene firmada por el secretario del intendente, en vez de por la gente del área de salud, debería estar firmada por la secretaria de salud. Se me comunica con el día viernes para dejar de trabajar el día lunes. O sea, es un mal manejo. Entonces, uno tiene que entender que esto es una persecución política, que hace en personal una lucha gremial. Nosotros queremos dejar en claro que las medidas que tomamos, las medidas de fuerza, no tienen que ver contra la persona del intendente, no es contra el señor Ricardo Alessandro, es contra el Ejecutivo. Hoy está representado por él, no es contra la dirección del hospital, que está representada por el doctor Maylen. Es porque él está de director en este momento desempeñando esa función. Y tiene que ver las medidas que se toman con la cantidad de tiempo que hace que no se genera una mejoría de la condición laboral. Nosotros no renegamos de que en el mes de marzo se nos dio un aumento, pero eso venía con un atraso. Nosotros veníamos cobrando el sueldo del año 2014. Entonces, en lo que va del 2016, no hemos recibido un aumento correspondiente a la escala salarial de ese año. La provincia en el día 30, reajusta para el mes de diciembre con un 33,9% de aumento en el año. O sea que nosotros vamos a estar trabajando por el 66% de la ley a partir del mes de diciembre. Entonces, todas estas medidas que toman, en este caso contra mí en la salita, están tomadas en el marco de una persecución política, porque otra cosa no se puede interpretar. Bueno, lo que aduce el Ejecutivo era que era un contrato hasta que encontraron un nuevo profesor. Yo no figuraba contratado. Yo iba a trabajar en el marco de una colaboración. Si ellos aducen eso, ¿te parece justo avisar con cuatro días de anticipación? ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, en el contexto de una cuestión salarial, resolvé la cuestión salarial y después, ¿sí? Desafectame de la función. ¿Sí? Te falta personal en todos lados y me vas a sacar de un área que estaba trabajando y que estaba funcionando bien, ¿sí? De las cuales dicen que había quejas en cuanto al horario y a la atención del delegado municipal. No recibió quejas, ni escritas, ni orales. Chau. Gracias por ver el video.